El proyecto pedagógico enrutados con la movilidad segura realiza evaluaciones a principio y final de año con el fin de mejorar las guías de aprendizaje que desarrollan los estudiantes de primaria. Con base en las evaluaciones que se hacen a comienzo a final de año, lo que queremos comprobar básicamente es si es que el niño aprendió o no. Lo que queremos saber es en qué podemos reforzar, en qué pueden reforzar los niños durante el año en concepto de movilidad segura. Los temas contenidos en estas evaluaciones corresponden a lo visto durante el año por los estudiantes. Todo varía dependiendo del grado. Del grado de transición al grado primero, lo que se enfoca es en los colores primarios y también en las figuras geométricas, en cómo colorean, si no se salen. Y también ya de segundo a quinto ya es un poco más avanzado, ya son temas más complejos como actores viales, medio de transporte, señales de tránsito. Aprendí que cuando uno monta una moto se pone el casco y el chaleco. Cuando voy a una bicicleta tengo que parar y mirar a lado a lado y lo voy a pasar. Para los docentes el proyecto pedagógico Enrutados es una herramienta que les ayuda a enseñarles a los niños sobre movilidad segura. Es importante porque ya los niños nosotros ya vamos en una etapa bastante avanzada y los niños van comenzando y son los que necesitan más que todo el conocimiento de los enrutados. Porque ellos van a ser las futuras generaciones y creo que más adelante les sacarán provecho. Ahorita mismo no lo ven, pero en el futuro yo estoy seguro que quedarán agradecidos con nosotros. Los padres de familia también reconocen la importancia de este proyecto educativo para sus hijos. Para mí es importante para que los niños aprendan, tú sabes que a veces les toca ir hasta la carretera y aprender las señales de tránsito, cómo van a trasladarse, cómo van a cruzar la carretera. A través del proyecto pedagógico Enrutados, la concesionaria Ruta del Sol le enseña a los más pequeños la importancia de tener comportamientos seguros en la vía, ya que los niños son los futuros usuarios del corredor vial.